Déjame ser tu amor, cómo recordarme de mí, en qué manera olvidarte, todo me recuerda a ti, en todas partes, te pasas tú, en todas partes, te pasas tú, como te voy a mirar, cómo te voy a mirar, si te pasas tú, en todas partes, te pasas tú, en todas partes, te pasas tú, como te voy a mirar, cómo te voy a mirar, si te clases, para que mi corazón, y mi amor, me descarga mi alma, si te pasas tú, en todas partes, 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 te pasas tú, en Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. 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 Amor, amor.